¡Suscríbete al canal! Para ti y para todos ellos. Porque de qué radio es tu radio. Ya estamos listos, comenzando aquí con las actividades. Y bueno, para empezar, como siempre, vamos a decirles en qué escuela secundaria técnica estamos y qué mejor que en voz de los chicos. Estamos aquí acompañados de los primeros participantes de la escuela secundaria técnica. ¿Número? ¿No? ¿Ustedes creen que los escucharon ahí? O sea, no, es que están como todavía preocupados, están nerviosos, pero quiero que los escuchen hasta el fin del mundo, así que tienen que decirlo muy fuerte. Vamos a intentarlo de nuevo. Ellos son los chicos de la escuela secundaria técnica. ¿Número? ¡39! Esto todavía se oye medio bajo, pero vamos a ver si con el paso del tiempo se les quitan los nervios, ¿verdad? Vamos a las presentaciones, por favor. Hoy estamos acompañados de… Hola, buenos días, mi nombre es Denisse. Hola, buenos días, mi nombre es Fernando. Buenos días, mi nombre es Mariana, de este lado. Buenos días, yo soy Estrella. Hola, muy buenos días, yo soy la maestra Nabil. Muy bien, y chicos, ellos nos acompañan para esto que es espacio creativo, y hoy nos van a platicar del orgullo escolar de la técnica 39, y a ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Qué es lo que nos causa orgullo de la técnica 39? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién es el primero? Eso es. Lo que me causa más orgullo de la técnica 39, en especial, son los maestros, que además de enseñar muy bien, son muy, por así decirlo, sociables, se llevan bien con los alumnos. Ok, los profesores. ¿Cuál es tu materia favorita? Matemáticas y química. Ay, fíjense, las de los números y las fórmulas, ¿verdad? Muy bien, ¿allá de qué lado? Pues, más que nada, porque las técnicas están formadas, porque van a ser algo más de este país, entonces, pues, la verdad, eso es lo que me causa mucho orgullo. Ok, la educación profesional que les dan, muy bien. ¿De este lado? Bueno, lo que más me gusta de las escuelas técnicas, como bien dijo mi compañera, son los talleres, que me parece que son muy padres y que te hacen sentir orgulloso de saber algo que no toda la gente sabe, porque no todos saben, por ejemplo, en mi caso, hacer taquigrafía, porque voy en ofimática, o en el caso de mi compañero, que va en electrónica, cosas por el estilo. Ok, lo que aprendemos en los laboratorios de tecnología. Muy bien, ¿de este lado, Estrella, por favor? Yo, pues, en lo personal me siento orgullosa de mi escuela, porque hacen, como, te hacen cumplir bien con los lineamientos, por decir, el uniforme, tus materias, todo eso. Ya los vimos que, bueno, los de radio no los pueden ver, pero ya los verán en su actuación en televisión, que estos niños vienen bien uniformados, bien peinaditos, bien bañaditos. Nos dijo la maestra que los preparó, ¿verdad?, para salir hoy ante las cámaras, porque dijeron, ahora sí, niños, muy bien portaditos, ¿verdad? Muy bien, y por favor, la profesora, que además nos va a explicar y nos va a describir para radio, que hoy aquí en la Técnica 39 nos están presumiendo su mural, que tiene que ver con el Bicentenario. A ver, platíquenos de este mural. Bueno, este mural lo hicieron los alumnos, junto con la maestra de Artes, fue en honor a lo que fue el Bicentenario y el Centenario, en el 2010, me da un orgullo, es uno de los más bonitos que yo he visto, y padre, porque nos hace hacer memoria de lo que ha sido nuestra historia dentro de lo que es México. Y fíjense que es muy creativo, porque además lo desarrollaron desde la idea los chicos, entonces es algo muy padre, porque otra de las grandes cualidades de las técnicas es que desarrollan todas las aptitudes de los chicos, no nada más a nivel académico, también a nivel artístico, también en el desarrollo de otras habilidades. Muy bien, chicos, pues bueno, hoy venimos aquí y ustedes nos van a platicar de la Técnica 39. A ver, cuéntenme cuál es su mejor recuerdo. Ustedes ya son de… ¿de qué grado? Tercero. De tercero, entonces ya se van, ya se van a despedir de la Técnica 39. Cuéntenme cuál es el mejor recuerdo que se llevan de aquí. A ver, Estrellita, primero que ya tiene listo el micrófono. Pues yo desde que entré, conocí muy buenos amigos y soy muy, digamos, sonriente, y ellos como siempre me hacen reír y siempre tratamos de encontrar algo divertido. Ok, entonces hay un muy buen ambiente aquí en la Técnica 39, un gran compañerismo, eso es muy importante para disfrutar de la secundaria, ¿verdad? Muy bien, allá de aquel lado que ya nos estaban diciendo, tú también tienes un buen recuerdo, luego, luego te vino a la mente. Bueno, de mis mejores recuerdos son los convivios que se hacen en la escuela, que son, además de organizados, son muy divertidos. Ok, la convivencia con los compañeros, muy importante. Bueno, yo el recuerdo que tengo es que desde que entré a Iguala primero, yo venía muy tímida y después conocí a varias personas y yo creo que esas personas te van cambiando la vida, entonces pues fueron muy buenos, son muy buenos recuerdos y la verdad es la secundaria es la mejor época que he vivido. Muy bien, le pasamos el micrófono a este lado. Yo creo que mi mejor recuerdo, aparte de las personas que conocí, es la imagen de la escuela, que tiene muchos árboles y plantas y me parece muy lindo. Sí, fíjense que desde que llegamos, es una escuela muy amplia además, ustedes tienen gran movilidad aquí, ¿verdad? Tienen que cambiar de áreas y eso, pues al principio pudo ser complicado, cuando llegaron a primero, pero ahorita pues ya van a resentirlo, ¿no? Quizá llegar a una escuela que es más pequeña, pues ustedes ya se acostumbraron a los árboles, a todo este movimiento continuo. Y bueno, con la profesora, por favor cuéntenos, ¿cuáles son los triunfos de la técnica 39? Híjole, hay muchos triunfos, tenemos muy buenos niños, de verdad vienen de familias unidas, ¿sí? Como todo, sí, existe, también familias a lo mejor que, no sé, con problemitas y demás, podemos decir así como que excelente todo, ¿no? Pero creo que nuestros alumnos nos han dado unas grandes satisfacciones, no solo en lo académico, también en lo que va a ser lo deportivo. Tenemos niños, por ejemplo, muy buenos en el dibujo, niños excelentes, por ejemplo, para la escritura, para lo que va a ser en un momento la redacción, y cada uno de los concursos que implementa lo que es secundarias técnicas, todos ellos participan de una manera, pues, muy buena, ¿sí? Nos hacen sentirnos orgullosos de ellos, como sus profesores, ¿no? Los tenemos aquí, y bueno, no son mis hijos, pero así como que los sentimos parte de nosotros, cuando se van, pues sentimos una gran tristeza también, ¿no? Es una gran familia la técnica 39. Y entonces, de este lado de los chicos, ¿cuál creen que es el mayor triunfo de la técnica 39? Bueno, es que son muchísimos, digo, por experiencia de clase, ¿no? Digo, ves a compañeros que son muy listos en alguna cosa, en otras se les dificulta o algo así, pero todos en algo son buenos. Yo creo que de todos, aquí en la secundaria hay de todo, y pues, la verdad, este, es un ambiente muy padre, porque hay personas que, bueno, salen, muchos salen, como salen con carrera técnica, muchos siguen estudiando, y entonces es un ambiente muy padre. Yo creo que principalmente su mayor triunfo son sus alumnos, porque tienen muy buenos maestros que nos preparan para ser como alguien excelente cada día. Ok. ¿Y finalmente? No sabría decir cuál es el mayor triunfo, yo creo que tienen muchísimos que deben ser recordados. Ok. Bien. ¿Nos querías agregar algo? No, no. Ah, ok. Muy bien chicos, pues a ver, cuéntenme entonces de las instalaciones, ustedes nos iban a presumir, qué instalaciones tienen, que ya dijimos es una escuela muy amplia, pero además tienen en cuanto a lo que ustedes ofrecen, ahora sí porque son parte del plantel, ¿verdad? ¿Qué es lo que más les gusta de las instalaciones? Lo que más me gusta de las instalaciones podría ser que tiene muchas áreas verdes y que siempre es muy limpia la escuela. Lo que más me gusta es el patio, es un patio muy amplio, donde cuando haces deportes puedes hacer de todo. Ok, ¿y el patio? A mí me gustan los salones porque son muy grandes y tienes mucho espacio. Sí, a mí también me gustan los salones porque no son así como muy reducidos, cada quien tiene su espacio personal, no es como de, ah, me siento y te estoy molestando. Ok. ¿La profesora, a usted qué le gusta? A mí me encanta mucho la escuela, es una escuela amplia, en comparación a otras técnicas, que son muy pequeñitas, pero tenemos talleres muy amplios, el laboratorio, por ejemplo, de ciencias es muy amplio también, entonces, dentro de lo que va a ser nuestra escuela, bueno, tenemos nuestro audiovisual, a donde podemos llevar a cabo representaciones, obras de teatro y demás, ¿no? Dentro de lo que va a ser también nuestras salas de computación, tenemos una sala de lo que es lectura, tenemos lo que es nuestra biblioteca, nuestra sala de maestros, a donde podemos convivir todos los días en el hora del receso con los compañeros y, bueno, creo que es una escuela muy organizada, tiene lo suficiente, lo necesario para poderles dar una muy buena educación a nuestros alumnos. Bueno, y ya vamos a comenzar la hora del receso, ya estamos viendo por aquí a los chicos alrededor, viéndonos, entonces, vamos a ir a esta recta final, vamos con los saludos para que tengamos el tiempo suficiente, entonces, vamos a empezar de aquel lado, por favor, para que a la cámara envíen todos esos saludos que quieran, para que queden grabados aquí, para que los escuchen también, entonces, por favor, comenzamos con los saludos. Hola, un saludo a Nancy Sarza y a Luis Hernández. Un saludo a mi mamá, a Rodman y a Max y a Alan, que está con el pila estimado. Un saludo a mi familia y amigos. Ok. Yo quiero mandar un saludo principalmente a mi mamá y a mi hermano y a todos mis amigos que he hecho a lo largo de mi vida. Iba a decir, de mis cuantos años, pero no, porque las mujeres nunca decimos nuestra edad, entonces, dijo de mi vida. Muy bien. Bueno, yo saludos a toda mi familia y un recuerdo muy especial para todos los exalumnos que han salido de esta escuela. Eso, un saludo a todos los que han pasado por estas instalaciones, por las aulas, para que también ellos, a lo mejor van a ver este programa y van a decir, ay, cuánto ha cambiado la escuela, ¿no? Cuánto han cambiado los alumnos. Es un muy buen recuerdo. Pues, bueno, no se olviden que nosotros estamos transmitiendo hoy de GES Radio desde las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica. Número… Treinta y nueve. No, pues nada más la maestra gritó. ¿Qué onda con los chicos? Todavía los traen dormidos, ¿verdad? A ver, vamos, vamos de nuevo. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica. Número… Treinta y nueve. Muy bien, pues esto fue Espacio Creativo y no se despeguen porque ya continuamos con más aquí desde la Técnica treinta y nueve. Adiós. 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 Síguenos en The GES Media. HTTP dos puntos diagonal diagonal degesmedia.tintns.tv Técnica de la Técnica de la Técnica de la Técnica. ¡Escuela Secundaria Técnica! ¡Escuela Secundaria Técnica! ¡Por la superación de México! ¡México! 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 Gracias por ver el video.